Si me das plata, por ahí me voy. Bueno, era plata, ¿ves? Si vos me hubieras dado un poquitito de bola, ¿eh? Yo puedo ser el chabón que vos necesitás. Te voy a dar plata. Es mi novio seguro. ¿No le abras? ¿Tiene llave? No, no tiene llave. Pero le tengo que decir por lo menos que se vaya, que venga en otro momento. Vá, dale. Eh, Antonio, no te puedo atender ahora, ¿sabés? Porque estoy con visitas que no esperaba, así que prefiero que vuelvas más tarde. Ah, bueno, bueno. Vuelvo más tarde. Dale. ¡Pará, por favor, Alberto, pará! ¡Ay, Gabriela, por Dios, que sí! ¡Sí, no! ¡Pará, pará, loco! ¡Pará, pará, Llatino! ¡Pará, pará, pará! ¡Pará, un coche, loco! ¡Pará, pará! Tranquilo, calmate, calmate. Bueno, este es mi último día de rodaje, acá en Farsantes. Beto finalmente es quien es. No logró cambiar por amor a Gaby. Se da cuenta y muere con las botas puestas. Se va a la cárcel, siendo quien es, habiendo hecho lo que hizo. Merece cárcel. Soler, Soler, trae. Hubo un llamado telefónico, es la abogada del imputado, la doctora Soria. No, no, Fijal ya firmó el traslado, así que lo tengo que llevar, no, no. Bueno, pero dejalo, está en cinco minutos. Yo preferiría que me lo lleven mañana. Hijo, que necesitaba verte, tenías que firmar unos papeles. Por favor, yo prefiero no verlo. Se da cuenta que no tiene que cambiar por la otra persona, ni tiene que esperar que otra persona cambie por él, sino que hay que aceptarse y que eso es el amor, que es eso lo que él piensa y él está dispuesto a pagar todo lo que sea necesario para ser como es él, porque como dice él, es corta la bocha. No querés llorar porque no podemos estar juntos, porque no podés trabajar con nosotros, porque no podés salir de acá, ¿no querés llorar? No. Porque no creo que esté equivocado. A mí me parece que yo hice bien. Y esa es la diferencia entre vos y yo. Lo que hice, cien veces lo haría. Por vos, mil veces. Bueno, acá estamos haciendo que Gabriela viene a visitar a Alberto a la cárcel. Es una situación muy dolorosa para ella porque Alberto no la quiere ver de ninguna manera, la rechaza y así que ella está muy triste y no puede entender qué es lo que pasa porque él se niega a verla, hace lo imposible para verlo, se encuentran. Bueno, están muy enamorados y por ahí estamos. Y después no sé, la reencontraron al final. Yo me di cuenta que quise cambiar y que vos que hiciste cambiar, pero ahí nos equivocamos. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es aceptar al otro como él. Eso es amar. Sí, yo te acepto. Y yo te amo. Yo te amo con todo mi corazón. Yo te amo a pesar de todo, te lo juro. Después de escucharte decir eso y después de verte a los ojos mientras me decís eso, yo le pido a Dios que me den perpetua y quedarme con eso para toda mi vida. Te amo, por favor. ¡Termine! No, por favor, Albert, no te vayas. Por favor, no te vayas, Albert, por favor. Por favor, no te vayas, Albert, por favor. No te vayas, Albert, por favor. Ser parte de Farsantes fue el equipo técnico soñado y laburá con Alfredo, casi. La joya. Graba. ¡Action! ¡Me voy! ¡Termine! A ver, preparate. ¿Qué? No voy a... Corte. La payana. La payana. ¿Desayos o bravo, chicos? ¡Termine! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!